J. Spire Dean Marriott, Indiana, 8 de febrero de 1931, Jolade, California. 30 de septiembre de 1955, fue un actor estadounidense de cine, teatro y televisión. Después de realizar papeles menores en programas de televisión y obras de teatro durante comienzos de la década de 1950, Dean se mudó a Los Ángeles, Dean es un icono cultural de desilusión adolescente, tal como se expresa en el título de su película más célebre, de Belga sin causa, 1955, en la que interpretó el papel del problemático adolescente de Los Ángeles, Dean Sack. Los otros papeles que decidieron su entreguiato fueron el tesoro de De Neither. Solitario Sandra, que nalece del Edén, 1955, y El Deseo en J.S. de Bill Quintigante, 1956. La duradera pasa y la popularidad de Bill se va para sus actuaciones en estas tres películas, y en cada una de ellas encarnó a su protagonista, uno de las muertes prematuras de Bill en un accidente automovilístico, cimento, su esponja, su leyenda, Sophie. Fue el primer actor en recibir una nominación post-umal, Oscar como mejor actor y aún se mantiene. Como el único actor que ha tenido dos nominaciones post-umal, tres de hileros de 1999, el American Children's Institute lo colocó en el curso 18 como mejor estrella de cine masculina en sus listas A.S.B.A.S.T.H.E.R.S. CARD, cuatro índices, ocultar, uno primeros años, dos carreras, dos coma uno primeros trabajos. Como actor, dos coma dos, mis perversos, dos coma tres, rebeldes, sin causa y gigante, tres fallecimientos, cuatro filmografías, cinco teatros, cinco coma uno Broadway, cinco coma dos, seis televisión, siete premios, siete coma uno Oscar, ocho referencias, nueve enlaces externos. Primeros años, Eric Hart, nació como James Byerly and Marion. En el estado de Indiana, sus padres fueron de Red Winslow y 16 años después de que su padre hubiese dejado de ser agricultor para ser técnico de tal. James Byerly y su familia se mudaron a Santa Monica, California. La familia pasó varios años aquí. Se cuenta que el joven Tim fue un hijo muy amigado a su madre, según Michael y a Kelly. Ella fue la única persona capaz de comprenderle. Se matriculó en la escuela pública de Primaria Redwood, en el vecindario del mismo nombre de la ciudad de Los Ángeles hasta que su madre murió de cáncer. Tim tenía nueve años en ese entonces. En opción de poder cuidar a su hijo, William Byerly mandó a James con su hermana Orbeise. Y su marido, Marcus Winslow a una granja en Burmao, Indiana, donde fue educado en un entorno de influencia cuadra. Tim seguió por los consejos y la amistad del actor-metodista reverendo James Byerly. A The Weird se le supone haber tenido una influencia formativa sobre él, especialmente en haber creado un interés en los toros, las carreras de coches y el teatro. Según Billy J. Harvey, Tim mantuvo una relación muy cercana con su pastor, la cual comenzó en su último año de escuela secundaria y duró muchos años en la escuela secundaria. Las representaciones teatrales hechas por Tim pueden considerarse como pobres, sin embargo, llegó a ser un atleta popular, ya que jugó en los equipos de baloncesto y de bengol y además estudió dramatización. Años después, su bokehín se llevó un secreto a la chupa que fue desvelado gracias a Elizabeth Taylor. La actriz se lo contó a un periodista y le pidió que no lo sacara a la luz hasta que ella hubiese muerto. En 1997, Taylor fue entrevistada por Kevin Patton para la revista Geocena de activismo contra el SIDA. En aquella entrevista, la actriz reveló un dato no conocido sobre él. Jimmy J. Harvey, amaba a Jimmy J. Harvey, te voy a decir una cosa, pero eso, lo único hasta que muera, de acuerdo. Cuando Jimmy tenía 11 años y su madre murió, empezó a sufrir abusos sexuales por parte del pastor de su iglesia, desveló entonces la actriz. Según recogediré, creo que aquello le atormentó por el resto de su vida. En realidad, sé que fue así. Hablábamos mucho sobre ello. Durante el rodaje de Gigante, pasábamos noches de tela hablando y hablando. Y esa fue una de las cosas que le confesó a mi modelo. Taylor, 5, 6, amaba el teatro. Comenzó a estudiarlo y a practicarlo desde muy joven. Antes de salir de su pueblo, ya había representado varias obras. A los 18 años, viajó a Los Ángeles, donde cursó sus estudios en la Universidad de California, UCLA. En diciembre de 1947, empezó a consumir pequeños papeles en cine y televisión. También hizo un famoso anuncio de Chelsea. Este día conoció a su representante Isabel Grisner. Pronto se trasladó a Nueva York para estudiar interpretación en el famoso actor studio. Carrera, editar, primeros trabajos como actor. Editar, antes de viajar a Nueva York, consiguió en 1951 un papel en la película Fixed Bayonet. También hizo otros dos pequeños papeles en las películas Failure by Wiesel y Body Scene by Gal. Ambas en 1952, después de solicitar a numerosas agencias de actores, trabajó en una obra de teatro. Se ofrecieron en 1952 intervenir en Sitihawán, en la que interpretó a un adolescente que había estado encerrado en una jaula la mayor parte de su vida. También hizo varias apariciones en televisión que, sin embargo, no trascendieron. En 1953 le dieron otro papel en Broadway, Steve Monalí, que tuvo una acopida muy positiva por la crítica. Este año también tuvo otro papel en la película Novo la Lost Way. Esto será el editarte junto a Julie Carrick en una imagen promocional de la película Esto será en 1950. El co-finance de cine, como se reconocería, consiguió convertirse en actor de cine. Cuando en 1954 el director Elia Cazan se había rodado un gran día llamado Deseo con Pablo Esplano, le ofreció el papel principal de Cantra en Aleste de Redén. El director eligió a Gil por su similitud con el personaje introvertido, Tosco. El arcoico y apasionado Sini Cazan voló junto desde Nueva York a Los Ángeles el 8 de marzo. Tim se mudó a un piso en el plano de la Vóngeles el 8 de marzo que había enviado. Pero hermano, ¿dónde está? El personaje es del 27 de marzo que su estancia es joven. He salido con muchas mujeres, pero este sufrido fue la vida aquí en Colombia. Antes de este día, efectivamente, el hombre hace mucho tiempo antes que el viejo comunicó que iba a casarse con él y a estar feliz. Estamos. Tito aceptó esta decisión y, según algunos biógrafos, la golpeó durante la ceremonia de la boda de Angeli. Gracias. 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 Yo también trazo de mí, ya que ambos eran personas solitarias en su cuarta y última carrera. Mientras iba cuatro, el director del filmster estalló y se tuvo que retirar. También en esta película se le prohibió participar en carreras de cosas durante la filmación. La película se robó cerca de las tres conméticas. La película se robó cerca de las tres conméticas. La película se robó cerca de las tres conméticas. También en la película se robó cerca de las tres conméticas. La película se robó cerca de las tres conméticas. Fotografía tomada hacia marzo de 1955, mientras trabajaba en gigantes. Se encontró un Ford Spiders 550, paulizado como identificar y en Sigmar. Otro cuerdor amigo personal de Giggs, que formó parte de su escritura como instructor. Hizo especialistas en las peligrosas con golpes. El 17 de septiembre, días antes de su muerte, hizo un anuncio judicial en la que aserciaron. Pómenos de construir con provincia, siete campeones como terminó el rodaje de la película. Fue a competir en una carrera de automóviles en Salinas, cerca de San Francisco. La noche anterior dejó jugarlo a Elizabeth Raider para que se lo cuidaran. Ya que tenía que algo le sucediese, 8 el 30 de septiembre del 15 de 155, y cayó el Ford en su bandera. Para llevarlo a Competition Motors para una punta a punto. Allí, se reunió con el fotógrafo Hansford Ross y su amigo, el actor Vince McMahon. Su mecánico rol, Uber Eats, pasó tres horas, corriendo a gusto el motor de alto rendimiento y urgen. Seguró su seguridad en el asiento del conductor. Hació feir a Sabina, y paró en una gasolinera a seis panzanas de su casa para remontar. Entonces decidió conducir el Porsche a lo largo de la cruz para hacerle unos kilómetros cuando en un principio iba a llevar el Porsche en el remolque de su ranchera. Mientras Vince rodaba por la carretera acompañado por su mecánico, se le acercó en el 1541 a 46. En la localidad de Solame, California, un Ford a gran velocidad conducido por un estudiante. Si trató de esquivarlo, pero no pudo. Se cruzó contra el Porsche a lateral, lejos por la izquierda y se rompió el cuello en el doble. Perdiendo la vida instantáneamente el 30 de septiembre de 1955 a la edad de 24 años, el conductor del Porsche solamente se rompió la nariz y se lastimó un hombro. Murió de cáncer en 1995, mientras que el mecánico de Vince salió despedido del coche. Se destrozó una fiesta y se rompió la mandíbula. Pero murió años después en un accidente de coche en Alemania, 1981. Cita requerida, James fue enterrado en el Park Cemetery de Vermont, Indiana. En 1977 se inauguró un memorial en su honor cerca del lugar del accidente y solamente en 2005. Cada o cinco emitió un documental en el que se desvelaban nuevos datos sobre el accidente de Nick. Para empezar, Vince no intentó esquivar el Porsche, sino que frenó a moto su 550 Pirates. James V no murió en el acto, sino que salió despedido contra el parabrisas del Porsche. Puede verse el impacto del cristal en las fotografías del incidente. Tras ese impacto, su cuerpo rebundo al interior del Porsche, cayendo en el asiento del copiloto. Según Vince, cuando llegaron a los tres minutos, el mismo sacó a James del coche y murió en sus brazos. El conductor del Porsche aseguró que no vio el coche de Vince. Y afirmó ver como dos cuerpos salían volando del coche. Uno cayó en la cuneta entre el mecánico de Vince y otro cayó sobre el coche y repotó algunos investigadores. Periodistas y biógrafos encuentran cinco detalles que cuestionan la versión del accidente. Se habla de un suicidio planeado, planificado por el propio James V. Para apoyar esa extraña conjetura, se escriben diferentes teorías. La primera fue un interrogante sobre por qué Vince no esquivó al vehículo con el que iba a posicionar y que por la declaración del mecánico Uterich no se explica. En segundo lugar, otro dato escribido que lleva a pensar en que Vince buscaba de alguna manera la fatalidad coronal. Dicita visitas que realizó algunos de sus mejores amigos y algunos de sus compañeros de reparto, de sus películas. Se dice que tras el accidente todos convirtieron en lo extraño del gato. Pues se presentó hace todo un vestido con un traje oscuro, nada habitual en su vestimenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.